Somos varios que hemos criticado esto de la ciclovía, me incluyo porque no veo una sola bicicleta, no sé si hemos sido muy precipitados, injustos, injustas en las críticas, porque se supone que hay un proyecto más grande. Esto lo explicó una arquitecta y ciclista, también acá estuvo en el programa y nos dijo, este es un proyecto más amplio. A mí por ahora me cuesta, pero les dejo a ustedes. Susana, ¿qué tienes que decir a este proyecto? ¿No te gusta? ¿No te convence? A ver, es que un proyecto, digamos, de aplicación de ciclovías en una ciudad, si no es un proyecto integral y que piensa en todas las aristas y no impone una ciclovía primero porque se le ocurre que es el primer paso, etcétera, sin una integralidad, digamos, va a fracasar, ¿no? Es decir, no es solamente que te parezca bueno o malo, sino es que se destina a fracasar y fracasan de su mano una serie de recursos públicos y de esfuerzos públicos que se están invirtiendo en eso. Pensar, digamos, en la aplicación de ciclovías en una ciudad, por supuesto que es pensar, digamos, en un salto a la modernidad, es pensar en una situación más obligable con el medio ambiente, con la salud pública y toda esta cuestión. ¿Pero qué es lo que está sucediendo? La ciclovía se está aplicando solamente en Calacoto, de la 8 a la 21 de Calacoto, más algunas zonas aledañas en el propio Calacoto, ¿no es cierto? Las ciclovías, digamos, según lo que reza la página web de la alcaldía, se está haciendo sin ningún estudio. Y esto te lo digo porque el año pasado la directora del área, ¿no es cierto?, hizo una declaración indicando que el 0,4% de la población solamente maneja bicicleta, que el teleférico y el Pumacatari, no así, ni los taxis, ni los minibuses, que son el medio de transporte más utilizado en La Paz, cuentan con racks para trasladar bicicletas, si es que alguien quisiera utilizar la ciclovía en cuestión, ¿no es cierto? Entonces tú ahí dices, bueno, el 0,4%, ¿qué es lo que estás pensando como proyecto más integral? ¿Cuál es el estudio de factibilidad? ¿no es cierto? Y el estudio de factibilidad no es público, el estudio de factibilidad debe tomar en cuenta cuál es la cantidad de automóviles que pasan por ese sitio, cuál es la cantidad de negocios que pasan por ese sitio, cuál es la cantidad, digamos, de sitios, la cantidad de gente que se desplaza a ese sitio para trabajar, etcétera. Porque la lógica de construir una ciclovía, como lo está explicando la alcaldía, es que sea una ciclovía que se sume, ¿no?, a las paradas del teleférico y a las paradas del Puma Catari. Cuando vos vas y ves lo que está sucediendo con las ciclovías de Marras, el Puma Catari no va a tener donde parar. Por ejemplo, la imagen que estás mostrando ahorita, en este preciso momento, es una parada de Puma Catari, ¿no es cierto? ¿Dónde va a parar el Puma Catari? ¿Dónde van a sacar las bicicletas? Entonces, ¿cómo se va a hacer? O sea, mira la gente, ¿no es cierto?, que nos está ahora mismo siguiendo, que no hay una concepción, ¿no?, que nos permita a nosotros visibilizar cómo esas ciclovías nos van a ayudar a mejorar el tráfico de la ciudad, contribuir al bienestar. El bienestar también es el estrés, ¿no es cierto? El bienestar también es que uno pueda salir a la calle y que no hayan insultos y que no haya una trancadera y que no hayan bocinazos, etcétera. Eso también es salud pública. Entonces, el gobierno municipal, si tiene un proyecto grande, interesante, etcétera, no lo ha presentado, no es un proyecto público, no es un proyecto que se esté haciendo con estudios de factibilidad. Esto te digo porque lo ha gustado extensivamente, exhaustivamente, antes de mandarme un artículo. Y yo lo comparo un poco con lo que ha pasado en la ciudad de Tarija. En el centro de la ciudad, algún alcalde despistado, que ahora quiere ser presidente, ha aplicado las ciclovías en el centro de la ciudad. El alcalde ha tenido que transparentar el no uso de esas ciclovías y trasladarlas a otro lugar donde las ciclovías se pueden desarrollar de mejor manera. Está hablando Rodrigo Paz, le pondremos nombre y apellido. Sí, claro que sí, estoy hablando de Rodrigo Paz. Entonces, ¿se aplican las ciclovías en el tiempo de pandemia? Claro, no había nobilidades. El momento que vuelven las nobilidades es completamente un desastre. Un desastre de tal magnitud, Claudia, con esto voy a terminar, que los lugares, los sitios comerciales por donde pasaba la ciclovía, ¿no es cierto?, sufren el abandono, digamos, de los alquileres de esos sitios comerciales, se van a otros lugares donde no pase la ciclovía. Entonces, hay una afectación de tipo económico, no es cierto. Luego, estos, digamos, comercios que de pronto necesitaban carga, que de pronto necesitaban hacer toda una serie de cuestiones, están en el medio de la ciclovía y de estos ladrillos que se aplican para que no puedan pasar sin pensar cuál es la situación económica y la afectación económica que esto va a tener sobre un centro comercial, ¿no? O sea, en Tarija tuvo una afectación económica, tanto que los bienes inmuebles por donde pasaba la ciclovía sufren una afectación de reducción, primero, de interés de alquileres, segundo, una baja del precio de los alquileres, una serie de cosas de esa naturaleza, porque no se estaba muy interesado en montar un negocio donde no puedes estacionar o donde no puedes hacer una serie de cuestiones, no puedes ni siquiera bajarte en el micro, te das cuenta, no solamente estoy hablando de esta cuestión, de gente que tenga autos particulares ni nada de aquello, ¿no? Entonces, luego me parece, ¿no es cierto?, que todas estas cosas tienen que tomarse en cuenta. Ahora, se está haciendo una ciclovía en Calacoto, ¿no es cierto?, que evidentemente es una zona no solamente muy transitada, de mucho comercio, es casi que un mall abierto, digamos, que se tiene en la Ciudad de La Paz. ¿Y quiénes van a andar en esa ciclovía? Solamente, ¿no es cierto?, las personas que vivan en Calacoto y que tengan bicicleta, porque si no vives en Calacoto y se te ocurre utilizar esa ciclovía, la única forma es que la traslades, ya sea en transporte público, que hemos explicado que el Puma-Catari y el teleférico sí pueden hacer ese traslado, pero ninguna de los dos cubre toda la ciudad, a diferencia de los minibuses, que no pueden hacer el traslado de las bicicletas. Y en última instancia vas a hacer el traslado de tu bicicleta para usar, digamos, la ciclovía en tu auto particular. Si la idea es que no salgas en auto particular, ¿no es cierto?, para descongestionar un poco la ciudad. ¿Y qué se va a hacer con esos autos particulares? Hay un gran parqueadero municipal planificado, planificado en las distintas zonas de la ciudad, por ejemplo, en la 21 de Calacoto, un gran parqueadero municipal, en la 8 de Calacoto, un gran parqueadero municipal, que te permitan, por lo menos, para darle utilidad, pensar, digamos, en esta situación. No hay nada de eso. ¿Hay algún proyecto que nos diga, bueno, le vamos a utilizar la ciclovía perfecto, ¿no es cierto?, como medio de transporte, porque así lo plantea la alcaldía, y que vos agarres y digas, bueno, hay bicicletas como en Europa, hay bicicletas municipales, ¿no es cierto?, que uno agarra la tarjeta, las pone, las utiliza hasta la siguiente parada, hasta donde se las necesita y toda aquella cuestión. Esa situación no existe. Corto acá, Susana, porque tenemos que hablar de construcciones ilegales y de política. Ojalá me entre todo. Antes de darle la palabra a Roxana, quiero compartir con ustedes rápidamente un TikTok. Ella también es tiktokera y ha hecho esto. Estamos hablando de una medida improvisada que le ha costado al municipio la astronómica suma de 3.222.640 bolivianos. Miren todas estas aceras. En pleno San Miguel, esto es lo que tenemos. Sin embargo, se han invertido más de 3 millones de bolivianos en una ciclovía que afecta el movimiento económico de la zona y, por supuesto, omite lo que realmente necesita este sector. Aquí cuéntale que está justo en la ciclovía. No sé cómo va a parar el Puma. No, no hagas esto. Estoy muy pegriloso. ¡Muy pegriloso! Esta obra todavía no ha sido inaugurada y como ustedes pueden ver, los pasos que están pintados en verde, que no se nota mucho, son... Bueno, para darle la palabra a Roxana, quiero decir que hemos invitado al alcalde, al director, al otro director, al subdirector. No logramos contactarnos. Sí, tenemos la intención de tener el equilibrio en la interpretación, pero no hemos logrado contactar. Sí tuvimos a una arquitecta que está de acuerdo con la ciclovía, pero encuentro que hay una mayoría que no la tiene. Tengo en mis manos este registro de SICOES sobre la construcción de obras civiles para la red cicloinfraestructura macro distrito sur distrito 1. Ahí está confirmado lo que se dijo en varios momentos. Se trata de financiamiento, una donación externa de la Agencia Francesa de Desarrollo, además de recursos específicos. Roxana. Querida Claudia, bueno, primero arranco. No sabía que estaba Susana. Querida Susana, qué lindo compartir las cámaras contigo. De nuevo, Claudia, gracias por tocar temas tan importantes. No nos va a decir que le hemos hecho encerrona, ¿no? No. ¿Alguna vez se han quejado? ¿Alguna vez que hubo este tema? Y me han acusado de encerrona hace tres años. No, 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 para nada. Y es más, yo creo que todos deberíamos estar abiertos a que se presenten las personas que sea y los espacios de debate son lo que más se busca, o por lo menos yo creo que aporta muchísimo. Yo quiero decirles que sí. El primer tramo ha costado más de tres millones de bolivianos, pero en realidad toda la donación son como 500 mil euros emergentes de una donación. Pero que sea una donación no implica que La Paz tenga que recoger las monedas del piso. No nos podemos poner en esa postura. Son recursos públicos porque son arcas del gobierno municipal y tienen que ser ejecutadas con planificación urbana, con criterios técnicos y con consulta ciudadana. Estos tres parámetros que hacen a la función pública... Y con sentido común también. Claro, por supuesto. Cuando tú aplicas planificación urbana tiene que estar inmerso el sentido común. Cuando estableces una obra con criterios técnicos tiene que estar el sentido... Y así, ¿no? Yo quiero explicar algunos temas que, bueno, ya los abordó Susana de manera muy precisa y es simplemente que no es que estamos en contra de las ciclovías. Está muy bien que hayan ciclovías en el municipio de La Paz, pero esas ciclovías tienen que ser parte de una planificación para incidir correctamente de manera integral y transversal en un acercamiento o una construcción de transformación de La Paz en una ciudad más amigable con el medio ambiente. Eso no es lo que hace esta ciclovía, lamentablemente. Primero, la primera etapa es una... Son tres etapas. La primera es una ciclovía confinada, lo que hace que si no llevas en tu vehículo personal la bicicleta, seguramente el alcalde ha pensado que se va a teletransportar porque no hay medios, porque donde inicia la ciclovía confinada no existe una parada del bus Pumacatari. El bus Pumacatari tiene una parada en varios lugares del trayecto, pero mucho más lejanos, digamos. Entonces, para iniciar la ciclovía tienes que o llevarla en tu vehículo y por ende no tiene una incidencia real. Pero además, ¿cuánta gente podría ir en el bus? ¿Cuántas bicicletas? Por eso, eso es un absurdo. Pero además de eso, empieza en la Costanera y la 21. En ese marco, tú inicias y efectivamente tienes un sinfín de obstáculos. Primero, las paradas de los buses Pumacatari y segundo, el desorden vehicular que establece que no ha sido una problemática abordada por la gestión edil y que es una tarea pendiente que no determina paradas del transporte público y privado. Y nosotros hacemos otro video de TikTok, vamos a hacer tres, el primero que ustedes han mostrado. Sí, el tiktokera está la costecada. Hay uno segundo que establece los criterios técnicos donde claramente muestras que si tú estás en una velocidad prudente, digamos, y hay un transeúnte que se cruza sin fijarse en tu trayecto como ciclista, claramente va a generar un accidente. Y como la ciclovía no ha cumplido los criterios técnicos de diseño vial que están dispuestos en un manual que es vigente en nuestro municipio y en el país, la ciclovía tiene solamente 1.5 metros de ancho, es decir, 1.5 metros de ancho cuando debió tener 2. Y si tú tienes un accidente, tu cabeza va a terminar en la vía del vehículo que esté transitando. Es altamente peligroso. Eso, por un lado, termina la ciclovía en la Vallivian y la 21. Nuevamente es una ciclovía confinada, entonces no conecta con nada. Lo que entiendo que el alcalde está queriendo hacer es un nuevo deporte que es la bicicleta al hombro, porque no te queda más, ¿no? Asimismo, no piensa claramente en lo que decían también ustedes dos, que es el tema del parqueo. Necesitamos, ok, yo estoy de acuerdo con que varios trayectos de la zona sur se han convertido en parqueos improvisados. Y hay que gestionar la modificación de esta, pues, costumbre ciudadana, pero esa costumbre ciudadana no se plantea por locura, sino porque hay una problemática, y eso es lo que tiene que resolver el Ejecutivo. Y la problemática es la falta de parqueos, no solamente en la zona sur. Y la gente también, porque la gente se parquea donde quiere. Hay un desorden vehicular. Y en lugar de tener parqueos, o al lado de tener parqueos y tener ciclovías, al margen de eso deberíamos tener también guardias. Guardias municipales ordenando el tráfico, pero con una claridad de educación ciudadana, una educación vial que permita ordenar nuestras calles. El reordenamiento vehicular del alcalde ha sido ampliar la mancha de limitación en el casco urbano, que la verdad es que no ha traído ningún beneficio. Sin embargo, como les decía, en contraposición de resolver la problemática de fondo, que es la falta de parqueos, y ordenar nuestras calles y permitir que haya menos congestión y abordar lo que es el estrés ciudadano y la contaminación acústica, lo que ha hecho es poner una ciclovía y como improvisadamente se la ejecuta, pues se da cuenta en media ejecución de que no tiene sentido lo que está haciendo. Entonces, para contrarrestar, de nuevo, de manera improvisada, establece que las canchitas de San Miguel, donde deberían abrirse áreas verdes y un centro cultural de movimiento, de juventud, de espacios abiertos, pues decide pintar las piedras. ¿Ahí están? ¿Es eso? Exactamente, exactamente. Están piedras pintadas, literalmente, y ha establecido que esa es la solución a la falta de parqueo. Este parqueo improvisado, y que afecta claramente los intereses y los derechos de las juntas de vecinos, etc., y de la juventud, claramente no resuelve el problema porque al alcalde le falta hacer números y a sus asesores también. Son 60, entre 60 y 70 parqueos lo que está tratando de resolver, pero en todo Calacoto e Irpavi lo que se va a afectar son más de 800 parqueos, es decir, no va a resolver el problema. Y lo que vamos a seguir teniendo es personas parqueando con luces de parqueo al lado de la ciclovía y generando mayor congestión. Y finalmente, tampoco ha pensado en todo el movimiento económico en un contexto en el que se debe incentivar más bien que los proyectos de vida se queden en nuestro municipio y eso implica tener oportunidades y accesos. Y claramente, una de las vocaciones que tiene nuestro municipio es el comercio. Entonces no podemos matar el comercio, hay que ordenar el comercio pero no matar el comercio y San Miguel, Calacoto, son zonas altamente comerciales y que están viendo afectados sus ingresos porque la gente ya no tiene la voluntad de ir a comprar porque no tiene la forma de llegar a los lugares. Entonces, y además de eso estamos afectando a sectores en situación de vulnerabilidad, no solamente adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, porque van a utilizar esta ciclovía y puede ser altamente peligrosa. No duden que los motociclistas también la van a utilizar, sino que además estamos vulnerando, por ejemplo, a el sindicato de lava autos, de cuida autos, que pagan patentes al municipio. El municipio les ha dado patentes para tener esos servicios en el municipio de La Paz y eso les ha costado plata. y ahora de pronto sin consultarles han eliminado los sectores que están patentados por el municipio, que claramente es una incoherencia y una muestra de falta de planificación urbana.